Así terminó sus últimos días Hernán Cortés, el conquistador de México. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de los últimos años de Hernán Cortés, el famoso conquistador de México, que a causa de los innumerables enemigos que se hizo, no pudo cumplir con su última voluntad de morir en la Nueva España, el territorio que le había dado todo en la vida. La ambición y las traiciones con las que se manejó a lo largo de la conquista, le fueron cobrando cara la factura, y por lo tanto, sus últimos años no fueron para nada fáciles. Así que si quieres saber cómo sufrió durante esta época, no te pierdas este video, pues aquí te lo contaremos todo. Para realizar este contenido nos basamos en los libros Hernán Cortés, de José Luis Martínez, noticias inéditas sobre los últimos años de vida de Hernán Cortés, de Esteban Mira Caballos, y Hernán Cortés en España 1540-1547, negocios, pleitos y familia, de María del Carmen Martínez Martínez. Así que sin más por agregar, ponte cómodo y agarra la botana, que aquí comenzamos. Número 1 Después de la conquista de Tenochtitlán, se convirtió en el villano favorito. En su libro, Hernán Cortés, del famoso escritor José Luis Martínez, narra cómo luego de la conquista del Valle de México, evidentemente Cortés se apropió de las mejores tierras, lo que provocó muchas envidias entre los capitanes españoles. Por ejemplo, a principios de 1529, cuando Cortés se encontraba en España, Nuño de Guzmán, presidente de la audiencia, y los oidores, Matienzo y Delgadillo, con la complicidad de los regidores del Cabildo, se posicionaron de los mejores terrenos que Hernán tenía en la plaza mayor de la Ciudad de México. Y es ahí que a partir de estas fechas, comenzaron una serie de pleitos tanto en las audiencias como en el Consejo de Indias. Entre los enemigos acérrimos que tuvo Cortés estuvieron Diego Velázquez, Pánfilo de Narváez, Bernardino Vázquez de Tapia, pero ninguno tan enconado y tan persistente en su rencor como Nuño de Guzmán. Para las audiencias, la presencia de Cortés no era un peligro, pero sí una incomodidad, por la fuerza y autoridad que conservaba. La solución que encontraron para poco a poco irse deshaciendo de él, fue invitarlo a que continuara con sus exploraciones, ya que entre 1930 y 1940 estaba obsesionado por encontrar nuevas tierras por el Mar del Sur, que ahora conocemos como Océano Pacífico. Y así fue como realizó expediciones por los actuales estados de Sinaloa, Sonora y la península de Baja California, motivo por el cual se le conoce como Golfo de Cortés a la parte del mar que se encuentra entre estos estados. Durante su última década en México, Hernán Cortés alternó sus ocupaciones y sus preocupaciones entre el papeleo judicial y administrativo de sus numerosos pleitos, reclamaciones y negociaciones, y sus exploraciones en la costa del Pacífico. Número 2. Sus diferencias con el virrey Antonio de Mendoza y su regreso a España. Cuando llegó a la Ciudad de México a mediados de noviembre de 1535, el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, una de las cédulas reales que lo esperaban, lo instruía para limitar los poderes de Hernán Cortés. Y respecto al cargo que entonces tenía de capitán general, le daba facultades para sustituirlo en estas funciones cuando lo considerara conveniente. Al principio mantuvieron un trato cordial, pero con el tiempo comenzaron las hostilidades, sobre todo al regreso de Cortés de su cuarta y última expedición al Mar del Sur, donde el virrey ordenó tomar los navíos y el astillero de Tehuantepec que estaba bajo el mando de Hernán Cortés. Ante las decisiones del virrey Mendoza de impedir las expediciones de Cortés y organizar él mismo las nuevas exploraciones, Cortés envió a España tres procuradores en la segunda mitad de 1539, para que expusieran al Consejo de Indias cuanto él había hecho y sobre todo para que trataran de impedir que el virrey Mendoza organizara su propia expedición a tierras del norte de la Nueva España, porque ello agraviaba sus derechos. Cortés, indignado, se presentó en la capital novo hispana para defender personalmente sus intereses y denunciar los atropellos, pero poco pudo hacer, porque la llegada del virrey Mendoza terminó por desplazarlo del poder, arrebatándole todo su peso político en el virreinato. Mendoza no tuvo consideración alguna por el célebre conquistador, pese a que era pariente lejano de su esposa Juana de Zúñiga. Aunque Cortés se quejó una y otra vez pidiendo incluso su destitución, lo cierto es que nada de esto ocurrió porque el virrey contaba con el beneplácito del mismísimo emperador. Las expediciones ordenadas por el virrey se hicieron y Cortés, relegado y ofendido, sin esperar el resultado de las gestiones de sus procuradores, decidió partir él mismo por última vez a España. Su pretensión no era otra que conseguir del Consejo de Indias lo que las autoridades mexicanas le negaban y de paso, restablecer su buen nombre, pues estaba muy deteriorado en las cortes después de la llegada de varios memoriales contra su persona. Dejó atrás a toda su familia, salvo a su hijo primogénito Martín que entonces tenía tan solo 8 años de edad. Todo parece indicar que viajó con la idea de permanecer en la península tan solo el tiempo estrictamente necesario para resolver sus problemas. Sin embargo, la situación se complicó de tal forma entre los problemas burocráticos y sus achaques de salud que jamás regresó vivo al continente americano. Para su viaje llevó todo el oro que pudo, a sabiendas de que era la mejor forma de ganar voluntades. Número 3. La llegada de Hernán Cortés a España. El historiador Esteban Miracaballos describe lo siguiente. Una vez en la península se dirigió a Madrid donde fue bien recibido por las autoridades. El Consejo de Indias decidió cederle en esta villa una casa señorial. Nada menos que la morada del comendador Juan de Castilla. Durante algún tiempo estuvo rodeado de la élite nobiliar y de los consejeros del emperador. Pese a todo, probablemente por ser un aristócrata nuevo, nunca fue valorado adecuadamente por los grandes de España. Por decirlo de alguna forma, Cortés era en aquel entonces un nuevo rico y por lo tanto, de alguna manera siempre fue despreciado por la élite nobiliar tradicional. Para hacer méritos con el emperador que le permitieran recuperar el poder perdido en la Nueva España, decidió acompañarlo en su fracasada campaña de Argel, en contra de los turcos y del corsario Barbarroja. Sin embargo, la precipitación del ataque y los temporales de lluvias hicieron de la campaña un fracaso. Hernán Cortés viajó en la galera capitaneada por Enrique Enríquez, que como tantas otras naufragó. Milagrosamente consiguieron salvar sus vidas, aunque no las cinco esmeraldas y otras joyas que el de Medellín llevaba consigo. Fue su última gran acción, el último y fallido intento de recuperar el favor real para destituir a aquellos que habían menoscabado su autoridad en la Nueva España. Número 4. El deterioro de su salud y sus deseos de regresar a la Nueva España. Al parecer, hizo una estancia breve en Madrid que duró poco más de medio año. Sin embargo, no tardó mucho en partir, pues en septiembre de 1546 lo tenemos ya documentado a orillas del Guadalquivir. Parece claro que su objetivo no era establecerse en Sevilla, sino regresar a la Nueva España, para morir en la tierra por la que tanto luchó y que todo se lo dio. Un año después, su estado de salud comenzó a deteriorarse sufriendo calenturas y diversos achaques. En octubre, su situación empeoró de forma ostensible, por lo que decidió formalizar su testamento en Sevilla, ante el escribano Melchor de Portés el 11 de octubre de 1547. Pero siguió en Sevilla varias semanas más, y con la salud suficiente como para dejar resueltos una gran cantidad de asuntos relacionados con su patrimonio, sus pleitos y sus herederos. Esperaba tener una importante mejoría en la salud para agarrar fuerzas que le permitieran regresar a la Nueva España, pero cada vez lo veía más difícil y poco a poco se fue resignando a que no lo conseguiría. Número 5. Arregló los matrimonios de sus hijos para asegurar su pertenencia a la nobleza. Como uno de sus actos finales, protocolizó el compromiso de matrimonio de su primogénito Martín Cortés de 15 años, y de su hija Juana Cortés de tan solo 9 años, con sus parientes por línea materna, los hijos del conde de Aguilar. Su primogénito Martín Cortés se desposaría con Ana Ramírez de Arellano, hija del conde de Aguilar, percibiendo una dote de 30.000 ducados y aportando a cambio en concepto de arras 10.000 ducados. En cuanto a Juana Cortés se desposaría con Felipe de Arellano, primogénito del conde de Aguilar, quien percibiría en concepto de dote nada menos que 70.000 ducados de oro. Genio y figura, como se puede observar, el viejo conquistador mantuvo intacto su espíritu inquieto hasta el último suspiro de su vida. Sorprende verlo a poco más de un mes antes de su muerte, organizando su casa y preparando los matrimonios de sus vástagos para garantizar el definitivo ennoblecimiento de su estirpe. Y lo consiguió, pues casi todos sus hijos legítimos entroncaron con familias de la alta nobleza castellana. Hernán Cortés logró el gran objetivo de su vida, pues en tan solo dos generaciones habían pasado de ser hidalgos de pueblo a pertenecer a lo más alto de la nobleza titulada. Número 6. Así fueron los últimos días de Hernán Cortés. El conquistador de México sufrió en los últimos meses de su vida algunos agobios económicos. Seguía siendo una persona muy rica, riquísima diría yo. Sus apuros estaban motivados por cuestiones meramente coyunturales. Uno, que sus rentas novohispanas no llegaban de manera fluida. Muchos de sus enemigos se empeñaron en paralizar el envío de las rentas a su señorío. Y dos, a la vida ostentosa que llevaba, viviendo muy por encima de sus posibilidades reales. De hecho tenía una corte de personas a su servicio que incluían camarero, mayordomo, contador, repostero, paje, botiller, caballerizo, así como un sinnúmero de asistentes del hogar. Asimismo gastó una auténtica fortuna en infinidad de empresas que terminaron en un fiasco. Pero no olvidemos que en 1529 se le concedieron nada menos que 23 mil vasallos en 22 pueblos indígenas. Además contaba con ricas minas de plata, así como miles de hectáreas de la mejor tierra del Valle de México. Y tan claro estaba su poderío económico, que en 1546 su fortuna se estimaba en 500 mil pesos de oro. Poseía ingenios azucareros, estancias, haciendas y decenas de casas. Solo en México poseía 52 casas en su plaza más céntrica, ubicadas en el extensísimo lugar que ocupó el palacio principal de Moctezuma. Años más tarde, tras su muerte se elaboró el inventario de sus bienes en México. Por real provisión dada el 25 de junio de 1549, el patrimonio enumerado resultó ser cuantiosísimo. Casas, esclavos, ingenios, pueblos de indios, huertas, estancias y un largo etc. Queda bien claro que Hernán Cortés ni murió en la pobreza y mucho menos olvidado. Más bien al contrario, murió sabiéndose rico y reconocido por todos, incluido el emperador y los cortesanos. Mientras tanto, su mujer seguía en Cuernavaca administrando como podía el marquesado. Sabemos que se convirtió en una benefactora de los franciscanos de dicha villa, a los que hizo numerosas donaciones. De hecho, en 1543 gastó más de 30 mil pesos de oro en donar la custodia argentífera de los frailes del senovio, siempre a la espera del retorno de su marido, que finalmente nunca se produciría. Número 7. El fallecimiento de Hernán Cortés. Cortés estaba achacoso desde su regreso de la fallida campaña de Argel en 1541, pues desde entonces visitó los hospitales de vez en cuando aquejado de fiebres y cámaras. En 1544 su salud debía estar ya bastante deteriorada, pues en una carta decía lo siguiente. Ya no estoy para andar por mesones, sino para recogerme a aclarar mi cuenta con Dios, pues la tengo larga y poca vida para dar descargos. Realizó su trayecto de Valladolid a Sevilla, con parada en Madrid, estando ya muy enfermo con la intención de cumplir su sueño de morir en Nueva España. Sin embargo, estando en Sevilla esperó inútilmente una mejoría. Si no se embarcó para Nueva España fue porque no se vio con fuerzas suficientes para llegar con vida a la tierra que le dio todo. La morada que lo cobijó en sus últimos días estaba ubicada en la principal calle real, justo en el sitio donde hoy se encuentra el Colegio de las Irlandesas, y donde en recuerdo se exhibe una placa conmemorativa. Al parecer padecía disentería desde hacía algún tiempo, lo que le había provocado una desgastación física paulatina hasta dejarlo totalmente extenuado. Concretamente López de Gomara afirma que durante mucho tiempo estaba malo de flujo de vientre e indigestión. La situación emperó gravemente mientras su vida se fue apagando lentamente, acompañado en todo momento por su hijo Martín. Finalmente perdió la vida el viernes 2 de diciembre de 1547. Justo en la mañana antes de padecer, mandó llamar por última vez a su escribano para hacer un cambio en su testamento. Al momento de modificarlo estaba tan enfermo que no pudo firmar, haciéndolo en su nombre Fray Diego Altamirano. En su testamento dispuso que fuese enterrado provisionalmente en la parroquia del lugar donde fallecería, hasta su traslado al monasterio de Concepcionistas que él mismo fundó en Culiacán. Tristemente no pudo cumplir su sueño de morir en tierras novohispanas, pero dejó dispuesto en su testamento el traslado de sus restos mortales, que luego de un intenso peregrinar por distintos lugares, finalmente descansan en la iglesia de Jesús Nazareno, ubicada en la calle República del Salvador, en el centro histórico de la Ciudad de México. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios qué opinión tienes sobre Hernán Cortés, y si consideras que se le debe dar reconocimiento de héroe de la historia de México. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas, no olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, te dejaré los links en la descripción, y por supuesto tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, lo ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas, te esperamos en nuestro siguiente video, nos vemos hasta la próxima. El territorio mexicano que Estados Unidos nos quiere arrebatar. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops, mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos sobre el territorio de nuestro país que es objeto de deseo de los Estados Unidos. Desde hace más de 120 años ya lo querían, y en la actualidad siguen moviendo sus piezas para tarde o temprano anexarlo a su país. Pero, ¿quieres saber exactamente de qué lugar se trata? Pues quédate que aquí te diremos y te explicaremos cuál es el interés que tienen por esta zona en específico.